Hace tiempo quería pintar un mural en donde vivo. Las paredes estaban muy deterioradas y comencé raspando con espátulas. Luego lavamos muy bien con una hidrolavadora con agua reutilizada aclarando. Después fondeamos con sellador y colores llamativos. Seguí dibujando con aerografía una iguana verde, mejor conocida en esta zona como Tincampos. Requería muchas pasadas porque era pintura diluida. Pero iba viéndose bien, ¿no? Luego le agregué algunas flores, más detalles y se iba viendo más llamativo. Vio posando con mi iguana. Y pues así quedó esa pequeña parte de todo el mural. Like si quieres muestre otras partes.